Las modalidades bajo las que operan las pirámides financieras han venido mutando con el paso del tiempo, así lo asegura la Superintendencia Financiera de Colombia. En la gran mayoría de los casos estos son sistemas fraudulentos que prometen fuertes márgenes de ganancias y por esto es importante saber reconocerlos y evitar caer en estos esquemas. Resulta que cuando una persona se mete en una pirámide, se involucra con estos esquemas, no solo está poniendo en peligro su patrimonio, el dinero que tanto le ha costado ganarse durante toda su vida, sino que también en cierto evento puede poner en peligro su misma libertad. ¿Por qué? Porque es que es muy fácil en el derecho penal colombiano pasar de ser una simple víctima a haber cometido un delito y estamos hablando de que fácilmente puede cometerse un blanqueo de capitales, lo que nosotros llamamos un lavado de activos, fácilmente puede configurarse un enriquecimiento ilícito y esto es lo que más común se presenta. En principio puede parecer un negocio rentable, pues a los primeros ahorradores se les cumple el pago con relativa rigurosidad, lo que los convierte en el mejor testimonio para que otras personas participen. Entonces les hablan diciendo, es que usted quiere viajar, vea, esta es la oportunidad para que usted consiga el dinero para darse esa vida que quiere sostener o quiere obtener su casa propia, entonces vea, esta es la oportunidad para hacer sus cosas, ¿cierto? Aprovechan ese lenguaje, se aprovechan de los sueños de las personas, de los sueños de esas personas que son, que literalmente cuando mucho ganan uno o dos salarios mínimos y los captan, haciendo que ellos inviertan todo este dinero con un margen de utilidad muy alto que posiblemente no va a ser restituido. Quien se vincule a una pirámide no solo corre el riesgo de perder su dinero, sino que también puede quedar enredado con la justicia, toda vez que en Colombia los participantes de esos esquemas que ofrecen la multiplicación del dinero, les cabe responsabilidad si, además de entregar recursos, se comprueba que promovieron la captación ilegal al invitar a otros participantes. Desde la parte práctica del derecho, a esto se le llama delitos intelectuales. ¿Y por qué son delitos intelectuales? Porque es que, si estamos, por ejemplo, frente al delito de captación masiva y habitual de dinero, estamos hablando de que es una persona que no tiene ningún tipo de permiso para captar esos dineros. Es más, son delitos contra el sistema financiero colombiano. O sea, lo que se pone en peligro es el sistema financiero. Entonces, una persona que no pertenece a un banco, que no hace parte del sistema financiero, no tiene por qué estar captando dinero. Si necesita denunciar algún fraude o fue víctima de una dinámica piramidal, estas son las recomendaciones. La superintendencia de sociedades es la que se encarga de regular este asunto. Ellos, incluso una persona cualquiera, puede llegar y buscar en la superintendencia de sociedades el número de denuncias para precisamente poner en evidencia a este tipo de personas. Y simplemente colocan en Google supersociedades, número de denuncias y ahí mismo te aparece el número. Es muy fácil. La denuncia, ¿ante quién la tengo que presentar? Ante la Fiscalía General de la Nación. Ellos son los obligados a darle trámite a esta conducta que posiblemente va a ser constitutiva de un delito. El Código Penal fija penas de prisión y multas para las personas que desarrollen, promuevan, patrocinen, induzcan, financien, colaboren o realicen cualquier acto para captar dinero del público en forma masiva, sin contar con la autorización de la superfinanciera. Además, establece prisión de 10 a 20 años y multa de hasta 41 mil 406 millones de pesos a las personas involucradas con estos hechos. Informarse siempre será la mejor opción. Cuanta más información se tenga, más fácil será identificar un discurso hecho para defraudar.